La Compañía 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 Sí, estoy seguro que han escuchado sobre las empresas sociales. La mejor forma en que la compañía puede contribuir a su país es hacer mucho dinero y pagar muchos impuestos. Por eso, una compañía debe tener muchas ganancias. Si una compañía tiene más ganancias, tiene que pagar más. Si la compañía no tiene ganancias, no paga impuestos. Sí, no importa lo mucho que crezca una compañía. Si no tiene ganancias, no puede pagar sus impuestos. Por ejemplo, las compañías tienen que pagar un cierto porcentaje de impuestos corporativos. Así que, la mejor forma para que todos le retribuyan a su país es ganar una gran cantidad de compensación hasta decenas de miles de dólares. Sí, y pagar mucho en impuestos. Los mayores impuestos se aplican a los ricos. Sí. Incluso, si un maestro imperial obtiene un millón de dólares, no significa que se quede con todo ese dinero. Él tiene que pagar impuestos. Sí. Lo que estoy tratando de decir es que aquellos que pagan gran cantidad de impuestos son patriotas. ¿Significa que no quiere ser rico debido a los impuestos? Entonces sigan siendo pobres, porque si continúan siendo pobres, no tienen que pagar impuestos. Sí. Para resumir, la única forma en que un país se volverá rico es si ustedes se vuelven ricos y las personas alrededor suyo también, y cuando sus patrocinadores y socios se vuelvan ricos. Sí. También, todos los que están sentados aquí, por favor, hagan lo que hagan, no acepten recibir pensión del gobierno. Sí. No hagan algo tan vergonzoso. Gente que solo se sienta a calcular cuánto va a recibir en pensión, no creo que sea esa una vida exitosa para nada. Así que, por favor, no calculen cuánta pensión van a recibir. No puedo recibir ese dinero de todos modos, porque si sigues haciendo dinero, no vas a recibir pensión incluso cuando seas viejo. Entonces, ¿es mejor recibir pensión por jubilación o es mejor no recibir pensión? Sí. No intenten recibir pensión por jubilación. No. Todos ustedes, por favor, levanten la mano si han decidido descartar su pensión por jubilación. Levanten la mano. Sí. 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 Porque no necesitamos esa clase de pensión. Tenemos que decirle al gobierno que ayude a la gente menos afortunada. Sí. De cualquier forma, cualquiera que sea el caso, es muy importante que todos escriban su escenario de vida. Deben actualizar su escenario de vida cada mes. Eso es porque la película dentro de tu cabeza, que llamamos vida, se sigue actualizando. La imagen de tu vida ideal debe continuar para cambiar tu mente. De hecho, esta imagen de una vida bien balanceada en tu cabeza finalmente te llevará a poder alcanzar tu éxito. Ahora bien, si vas a una librería verás este principio para el éxito mencionado en todos los libros que hablan sobre el éxito. De hecho, los seminarios de éxito cuestan bastante dinero, pero están aprendiendo sobre estos principios aquí mismo. Por lo tanto, necesitas dibujar en tu mente claramente qué clase de vida es la que quieres vivir. Sin embargo, algunas personas dicen que tienen miedo de dibujar tales imágenes en sus mentes porque se sentirán muy decepcionados si no logran sus objetivos. Y hay otro tipo de personas que escriben su escenario de vida aquí, pero no se lo muestran a nadie en casa. No lo hacen. Sí. Sí. Tengan coraje al escribir sus escenarios en vez de estar asustados como esas personas. Sí. Claro que la probabilidad de tener éxito no es del 100%. Tus posibilidades de éxito serán mayores si escribes tu escenario. Desafíate incluso si la tasa es de 1%. Debes desafiarte si la tasa es de 10%. En cosas donde el 100% del éxito está garantizado, no puedes encontrar el éxito. En esos campos, mucha gente ya lo está haciendo y es muy competitivo. Así que incluso si tienes éxito, no es un verdadero éxito. Les pido que dejen de hacer cosas que pueden ser hechas por cualquiera. Cosas que cualquiera puede hacer. ¿Qué es lo que todas las personas hacen? ¿Tienen restaurantes como negocios? Sí. Les digo que no tengan un restaurante. Ya hay muchos. O digamos que quieren vender comida en un puesto ambulante. Puedes pensar que eso es más fácil. Sí. Pero de hecho, es difícil tener éxito porque hay demasiado de eso. Cuando sientes que te está yendo bien, otros competidores surgirán. Es muy difícil tener éxito en ese negocio. Por eso, es muy difícil ser exitoso en cosas que cualquier persona puede hacer. Sí. Si quieres tener éxito de verdad, tienes que hacer cosas que tienen una baja tasa de éxito. La gente no intentará hacer ese tipo de cosas. Y de eso se trata el verdadero éxito. Yo se los puedo asegurar. Por eso, cuando quieres ser una persona exitosa, no lo haces porque tiene un 100% de tasa de éxito. Incluso si la tasa de éxito es baja, si sigues perseverando, la probabilidad de éxito continuará creciendo. Así es. Si perseveras y continúas luchando, ese es el camino hacia el 100% de éxito. Al principio, la tasa de éxito puede ser baja. Esto es porque la gente no sabe acerca de Atomi. Y tampoco del mercadeo en red. Puedes no estar familiarizado con el fracaso ni hablar con otras personas. Es por eso que el éxito no está asegurado. Sin embargo, si sigues viniendo a estos seminarios y escuchas y hablas con 100 o 1000 personas, tarde o temprano, tú seguramente sabrás qué decir enfrente de ellos. ¿Saben por qué es tan difícil hablar con la gente? Porque antes no hablabas de Atomi. Sí. ¿Creen que la gente lista es buena explicando cosas desde el principio? Cuando alguien juega baloncesto no siempre anota desde el principio. Requiere bastante práctica y muchos tiros. ¿Qué hay de los jugadores profesionales siempre anotan? ¡Claro que no! Si recluto varias personas, ¿creen que nunca voy a fracasar? ¡Claro que no! He estado reclutando por mucho tiempo. Sí. Cuando conozco a alguien, siempre pregunto qué hace. ¿Conoce a Atomi? Siempre sale casualmente. Recuerdo muy bien que un día fui a un restaurante en la montaña Palgong y mientras buscaba en mis bolsillos mi billetera para pagar por la comida, le dije a la cajera. Hay una marca llamada Atomi y sus cosméticos son buenos. Si haces este negocio, tendrás muchas ganancias. Luego, la cajera me preguntó, ¿Y usted qué hace? Me sorprendió esa pregunta. Estuve a punto de presentarle a alguien más si ella quería entrar al negocio. Cuando le dije que era el presidente, ella respondió, ¿Qué? ¡De ninguna manera! De hecho, al final no se unió. Debería volver allá algún día. Esto prueba que incluso alguien como yo no siempre tiene éxito. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen éxito? Las que siempre están hablando con varias personas. Sí. Digamos que una de diez personas responden a tu charla. Sí. Con el fin de reclutar diez personas, tienes que hablar con cien, ¿verdad? Así reclutarás diez personas. De ninguna forma se puede reclutar diez personas solo hablando con diez. Ni siquiera el presidente puede hacer algo así. Si yo no puedo hacerlo, tampoco ustedes. Sí. Al principio, puede ser difícil para ti encontrar las palabras apropiadas rápidamente. ¿Verdad? Sí. Y al principio, puede ser difícil para ti responder a preguntas inesperadas que te hagan. Pero a medida que pasa el tiempo, podrás responder confiadamente. Vendrá a ti naturalmente. ¿Sigues reflexionando sobre tus errores? ¿Debí responder de esta forma o por qué no pensé en eso antes? También puedes hacer tu propia investigación. Todas estas cosas te ayudarán a ser alguien exitoso. Como decía, incluso si la tasa de éxito es baja ahora mismo, debes asegurarte de soñar en grande y de esforzarte continuamente para alcanzar esa meta. Sí. Para mí esto es, ah, algo bastante aterrador. Pero cuando vas a casa, debes decir, cariño, empecé un negocio de cincuenta mil dólares. Cariño, te compraré un Mercedes cuando me vuelva exitoso. Hijos, ¿quieren un auto deportivo para cada uno? ¿Cómo creen que responderá su familia? ¿Cómo creen que sus esposos e hijos responderán? ¿Estás loca? ¿Dónde estuviste? Sí. No dices estas cosas en casa porque sabes que esa va a ser la respuesta. Pero debes decirle a tu familia. Si continúas contándole a tu familia sobre tus sueños, el esposo que estuvo en desacuerdo contigo un día dirá, ¿Qué pasó con mi Mercedes? ¿No estás trabajando duro para comprarme el auto? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Mamá, me dijiste que me ibas a comprar un auto deportivo. Dime qué pasó. Eso te dirán. Es por eso que todos ustedes necesitan contarle a la gente alrededor suyo sobre sus sueños. Cuéntenle a sus amigos también. Incluso a sus amigos de fuerte temperamento que piensas que no se van a unir. Díganle a todos. Porque cuando empieces a ganar 50 mil dólares al mes, ellos seguramente van a morir de la envidia. ¿Por qué no me contaste sobre este negocio? Esa es la clase de amigos que vendrán cuando tengas éxito. Es por eso que tienes que decirle a esa clase de amigos por adelantado. Aunque sepas que no se unirán, tendrás una excusa cuando te vuelvas rico. Si no le dices a tus amigos porque piensas que no se unirán, puedes enfrentar un problema cuando te vuelvas exitoso. Es por eso que tienes que decirle a tus amigos alrededor tuyo. Hay un lado bueno en decirle a tus amigos. Cuando haces este trabajo, algunas veces enfrentarás pruebas y momentos de decepción. Sí, habrá momentos de desesperación. Toda la gente enfrenta esto. Algunos días estás feliz sin ninguna razón. Y otros días te sientes mal sin ninguna razón. Sí, así pasa. Algunos días sientes que a tu negocio le irá muy bien. Sin embargo, otros días sientes que tu negocio fracasará sin razón. Es por eso que algunas veces luchas con la pared detrás de tu espalda. Entonces, si le cuentas a la gente sobre tu negocio, no podrás renunciar debido a las expectativas. La gente que solo se aferra a sus propios sueños simplemente se rinde porque no hay ningún riesgo. Es por eso que necesitas escribir tu escenario de vida minuciosamente. También puedes hacer tu negocio a tu propio ritmo. Los que necesitan desesperadamente un trabajo deben subirse a ese tren y trabajar ferozmente. Trabajar como si estuvieras loco. Puede que algunos de ustedes ya tengan su plan de jubilación. Ah... Pero no tienen suficiente dinero para ayudar a otros. Los que en verdad quieren hacer eso, hagan este negocio lentamente. Solo porque tienes una actitud paciente, no necesariamente significa que el negocio será lento. Sí. Algunos de ustedes pueden que hagan este negocio medio tiempo. Algunos pueden que tengan un trabajo diferente. O a otros les quedan 5 años para jubilarse. Espero tener suficientes ingresos como los estoy teniendo ahora. Puede tomarte 10 años. Quizá te queden 10 años en tu trabajo y quieras hacer $5,000 o $10,000 dólares a través de Atomi antes de retirarte. Y luego, quizás en el camino, quieras unirte de tiempo completo. Tal vez. Y aumentar tu ingreso a $20,000, $30,000, $50,000 o incluso $100,000. Atomi puede ser, sin lugar a dudas, tu plan perfecto de jubilación. Actualmente, se está lanzando Atomi en diferentes países extranjeros. Las ventas en el extranjero están aumentando mucho más rápido, inclusive que aquí en Corea. Siguen aumentando en Corea, sin embargo, están aumentando exponencialmente en el exterior. Aunque pueden estar físicamente presentes aquí en Corea, si trabajan duro y no se detienen por nada en el mundo. Tarde o temprano, miembros en esos países extranjeros pueden estar conectados contigo. Es por eso que el sistema de Atomi es fenomenal. Incluso sin el sistema de Atomi, puedes aún hacer negocios en China, pero tienes que registrarte bajo la sucursal China. Y tu línea tendrá que comenzar de nuevo en China. Sin embargo, no tienen que registrarse de nuevo en esos países extranjeros. Sin registrarse en el extranjero, el socio de su socio de su socio puede algún día terminar en Sudamérica. Sería muy difícil ir a Sudamérica, ¿o me equivoco? No. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no están familiarizados con el español o el portugués. Si estuvieran ahí, dense por vencidos. Eso es si tuvieran que registrarse en el extranjero. Sin embargo, si no se registraran en ese país, solo con un código de miembro en Corea, el socio de su socio de su socio puede ir a Sudamérica. Puede incluso ir a Europa, Rusia y China. Tu línea puede extenderse por todo el mundo. Debes ser capaz de ver esa red en tu mente. Y solo cuando seas capaz de visualizar esto, puedes ser exitoso y hacer muchas ganancias al mes. Pero si ni siquiera eres capaz de hacer esto, ¿qué más puedes hacer en este mundo? Esto es muy fácil. La razón por la que dices que es difícil es porque no estás acostumbrado. Lo que tienes que hacer es decir esto. Ha escuchado de Atom y sus productos cosméticos son buenos y accesibles. Estoy en un negocio en el que hago 50 mil al mes. ¿Por qué no se une a mí? Solo tienen que decir esas cosas. Sí. ¿Esto es difícil? Claro que no. Si fuera difícil, muchas personas no se hubieran vuelto miembros del club real. Miembro del club real, Jeon Hong Kim. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Sí. Ella se ve bien, ¿verdad? De hecho, solo se graduó de la escuela primaria. ¿Ven a Sung Sing Kim al lado de ella? Sí. Ella también solo se graduó de la escuela primaria. Gracias. Siéntense, por favor. A pesar de que estas personas solo se graduaron de la escuela primaria, tienen varios miembros de Taiwán debajo de sus líneas. Sus líneas se han ramificado por todo el mundo. ¿Creen que han ido a Taiwán? Por supuesto que no. Fueron después de escuchar que tenían socios ahí. Sí. ¿Saben que la gente dice que necesitan tener actitud positiva? Para Atomi necesitan pensar que nuestro negocio se está expandiendo en todo el mundo. Tienen que imaginar eso en su mente. Hagan eso. Si eres pesimista y no crees en esto, entonces eres una persona negativa. ¿Debes ser una persona optimista o una pesimista? ¡Optimista! Sí. Solo la gente optimista puede tener éxito. Escriban en su escenario de vida que van a ser 50 mil al mes. Espero que ustedes sean valientes y que puedan contarles sobre este negocio Atomi a sus vecinos y amigos y a sus familias y conocidos. Es todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.